Se detectaron hasta cuatro focos diferentes, todos ellos al margen derecho de la carretera nacional 320 y a una distancia de unos de otros de alrededor de 8 kilómetros. También es escasa la diferencia de tiempo en la que se fueron detectando cada uno de estos cuatro focos. Se sabe que han sido en el mismo margen y si no hay tormenta ni nada pues hace pensar que alguien con mala intención pues ha pegado fuego, pero no se sabe más nada. El primero de todos se desataba a la altura de Campillo de Alto Buey, el segundo el de mayor gravedad por el número de hectáreas afectadas alrededor de las 30 muy cerca de Almodóvar del Pinar y el tercero de ellos en una zona también de Pino más aproximada a la localidad de Monteagudo de las Salinas. Nada más detectarse el incendio comenzaron a llegar los primeros efectivos. Incluso agricultores de la zona ayudaron a limpiar los márgenes de la carretera para frenar el avance de las llamas. Cerca de 80 personas que trabajaron combatiendo las llamas desde el aire y desde la tierra. Han venido medios de Albacete, ha venido un helicóptero y una brigada helitransportada de Albacete y ha venido también un helicóptero de Guadalajara, aviones de Toledo y de la provincia pues hemos intervenido pues casi con todos los medios aéreos de aquí, con todos los medios aéreos de la provincia y personal de tierra pues sobre todo los retenes próximos a la zona que son los que antes pueden llegar, claro. Una rápida actuación según ha detallado el alcalde de Monteagudo de las Salinas que permitió controlar el incendio en muy poco tiempo. La suerte que hemos tenido dentro de la mala suerte, digamos, es que los medios han sido rapidísimos, extraordinarios, contundentes y todo lo que se diga es poco para ellos. Y es que apenas tres horas después de detectarse el primero de los focos, en torno a las nueve de la noche, se consiguió controlar el incendio. Pues el incendio se declaró alrededor de las seis y hace un rato, hace cinco o diez minutos, sobre las nueve lo hemos dado por controlado el último de los focos, el más grande. Aún así, entrada ya la noche, se mantenían efectivos terrestres en la zona para refrescar el terreno y ante el riesgo de que el viento hiciese reavivar algunas llamas. A estas horas, el incendio se encuentra ya completamente extinguido.